Hola, ¿cómo estás? Por si todavía no me conoces, mi nombre es Luis Fernando y hoy te quiero invitar al que para muchos es el mejor zoológico de todo el mundo, el zoológico de San Diego. Acompáñame a vivir esta aventura. ¡Vamos! El zoológico de San Diego es uno de los zoológicos más importantes de Estados Unidos y de todo el mundo. Incluso, para algunos sitios web, este es el mejor zoológico del mundo. Acompáñame a recorrer este lugar, toma tus palomitas de maíz y quedas hasta el final del video, porque te mostraré cómo es el espectacular show o parade nocturno del zoológico. Además, te voy a compartir todas mis apreciaciones, positivas y negativas, acerca de mi experiencia en este importante sitio. Situado en San Diego, California, el zoológico fue creado en 1915 y cuenta con unos 4.000 ejemplares de más de 800 especies distintas. Es uno de los zoológicos que tuvo en su momento un panda gigante y como dato curioso, te cuento que en este sitio se grabó el primer video de YouTube en el mundo. La primera atracción que quiero mostrarte es el Sky Fari, que es una especie de teleférico aéreo por medio del cual podrás ver todo el zoológico. En el momento de mi visita, las filas no estaban largas para acceder al Sky Fari y lo mejor de esta atracción es que tendrás unas increíbles vistas del zoológico, así como el Parque Balboa, otro de los lugares turísticos más visitados de San Diego. Incluso, debo aclarar para ser más específico, que el zoológico de San Diego hace parte de los terrenos del Parque Balboa. La primera de las cosas interesantes que quiero contarte es que esta es mi segunda visita al zoológico. La primera vez que lo visité fue en el año 2021 luego de la pandemia y en ese momento mi visita fue decepcionante. Por ejemplo, esta atracción, el Sky Fari, estaba completamente cerrada en ese momento y los fuertes calores del verano fueron un detonante para no poder ver muchos animales, pues la mayoría se encontraban resguardados en sus cuevas, en lugares donde el público no puede verlos, evitando las altas temperaturas. Sin embargo, ahora que soy youtuber, quise darle una segunda oportunidad al zoológico con el fin de mostrarles el que puede ser el sitio turístico más visitado en San Diego, California. Te dejo con estas hermosas vistas desde el Sky Fari. Y aquí, desde el Sky Fari del Zoológico de San Diego, quiero invitarte a que me sigas en todas mis redes sociales. Te las dejo aquí abajo. Es totalmente gratis y así vas a poder conocer un poco más acerca de mí. Podrás saber dónde me encuentro en un momento determinado y cuáles serán mis próximas aventuras. La segunda atracción que disfruté fue el paseo en bus guiado. Los tiempos de espera me parecieron razonables y esta es una atracción por medio de la cual los visitantes al parque se suben a un bus y pueden ver aproximadamente el 70% del parque a través de un paseo en el que un guía te va contando la historia del zoológico así como las particularidades de muchas especies que habitan este lugar. Una de las recomendaciones que quiero hacerte es que cuando subas al bus trata de ubicarte al lado derecho, pues verás muchos más animales que en el lado izquierdo del bus. Durante el recorrido podrás encontrar muchos animales en sus hábitats y algo positivo que quiero resaltar del zoológico es que los espacios donde resguardan a los animales son muy grandes y cómodos. Sé que esto de los zoológicos es un tema de discusión muy amplio entre la gente. Hay personas que dicen que no deberían existir y que todos los animales del mundo deberían ser completamente libres y hay gente que es pro-zoológicos bajo el entendido en que esta es la forma más expedita para que los seres humanos puedan conocer diferentes especies de animales de todo el mundo. En mi caso, yo creo que los zoológicos son buenos siempre y cuando los animales estén en áreas grandes y se vean bien cuidados y este es el caso del zoológico de San Diego. Se nota a simple vista que los animales viven muy pero muy bien. Te dejo con algunas imágenes de los animales que pude observar desde el bus. Una vez que te bajes del bus puedes iniciar tu caminata por todo el zoológico. El lugar es muy grande así que reserva al menos 3 horas de tu día. En el zoológico hay muchos restaurantes donde podrás comer pero los precios son bastante elevados. Una de las cosas más interesantes de mi visita fue poder conocer una jirafa. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de ver a este hermoso animal. Y este es el momento de decirte que si te está gustando este video no olvides darme un like. Así YouTube se lo va a recomendar a muchos otros usuarios de la plataforma apoyarás mi trabajo y bueno, me hará muy feliz la verdad. Y también quiero invitarte a que te suscribas al canal para que puedas ver mis próximos videos, mis próximas aventuras y no olvides también compartir este video con todos pero con todos tus amigos. Los boletos de entrada al zoológico tienen un valor de 67 dólares para adultos y 57 dólares para niños. Hay un pequeño descuento de 2 dólares si compras las entradas en línea. Los dos aspectos negativos del zoológico a mi juicio y creo tener la suficiente experiencia para decirlo ya que he estado dos veces en el lugar son 1. Que hay muchos hábitats sin animales y muchos de estos hábitats, pese a que tienen animales, es difícil verlos ya que los espacios son muy grandes y muchas veces los animales están dormidos o escondidos. La primera vez que vine al zoológico era verano, alrededor del mediodía y hacía un calor insoportable. Fueron muy pocos los animales que pude conocer ya que la mayoría se escondían en sus guaridas y era imposible que los visitantes los vieran. En esta segunda oportunidad vi un poco más de animales ya que llegué al zoológico aproximadamente a las 4 pm y el clima estaba muy agradable. Sin embargo, hay muchos hábitats por los que pasas, pasas y pasas y no encuentras ni un solo animal. El otro aspecto negativo del zoológico es que las entradas son costosas y no creo que sea el mejor zoológico del mundo. En mi caso, que soy de Latinoamérica y sé que muchos de los seguidores de mi canal también lo son, llevar a una familia de 4 personas al zoológico tiene un valor aproximado de 250 dólares que, por ejemplo, es el sueldo promedio de una persona en mi país, Colombia. Déjame saber en la caja de comentarios si te parece que una entrada a 67 dólares es costosa o barata. A pesar de estos puntos negativos, creo que por cultura general, si estás en San Diego, no debes dejar de darte una pasada por el zoológico. También hay cosas increíbles como las que te mostraré al final de este video. Te dejo con algunas imágenes de los animales que conocí durante mi recorrido. ¡Gracias! ¡Gracias! En el zoológico también hay unos puentes elevados donde puedes ver lindas panorámicas del lugar. Además, los pequeños siempre están divirtiéndose como locos. En el sitio también hay un par de tiendas muy bien surtidas en las que podrás encontrar ropa, peluches y artículos alusivos a tu visita al zoológico. Entra porque seguramente te antojarás de algún recuerdito. Sin embargo, para mí, una de las cosas más alucinantes del zoológico es el espectáculo musical y de baile o parada que el zoológico ofrece cada noche a sus visitantes. Te dejo con un breve resumen de las mejores imágenes que pude captar de esta gran parada o espectáculo musical al aire libre. No te las pierdas. 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 Y ha llegado el momento de brindarte una información muy importante si eres un emprendedor o tienes una empresa. ¿Sabes que para tener el derecho exclusivo del nombre de tus productos o servicios debes registrar tu marca? Miles de empresarios han perdido sus marcas por no registrarlas a tiempo. Registra tu marca a través de abogados o expertos. Quiero recomendarte la mejor firma. Cárdenas Vega Asesores. Llama ahora. Llama ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!